La lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre al irse de viaje llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otro dos, a otro uno. A cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio el que recibió uno fue hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco diciendo Señor, cinco talentos me dejaste. Mira, he ganado otros cinco. Su señor le dijo Bien, siervo bueno y fiel, como ha sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó luego el que había recibido dos talentos y dijo Señor, dos talentos me dejaste. Mira, he ganado otros dos. Su señor le dijo Bien, siervo bueno y fiel, como ha sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Señor, se acercó también el que había recibido un talento y dijo Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembres y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El señor le respondió Si eres un siervo negligente y holgazán, con que sabías que es ciego donde no siembro y recoge donde no esparzo. Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene diez, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil echadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podéis sentaros. Pues en la primera lectura hemos visto como el Señor escoge a lo pequeño para confundir a los fuertes. Y hoy, que celebramos la memoria de Santa Mónica, vemos como el Señor la eligió a ella, que aun siendo noble, era una mujer en el Imperio Romano, que como sabéis, eso era muy poquito. Él le dio un hijo a Agustín. Y si Agustín es lo que es, es en buena parte gracias a Santa Mónica. ¿Por qué? Porque San Agustín, quizás sin ella hubiera sido como el talento de la parábola y lo hubiera enterrado. Santa Mónica supo mantenerse fiel en dificultad y tuvo unas cuantas. Primero, su marido era un libertino, era pagano. Ella, entregada como un pacto de la época, tuvo que soportar un marido que no la amaba y que encima no compartía su fe. Pero con amor y tenacidad lo convirtió. Punto número uno, no está mal. Segundo, le sale un hijo que con 17 años es un bala perdida, que es inteligente, pero va dando tumbos por la vida. Y ella, reza que te reza, ama que te ama, se compromete. En la situación que tenemos hoy en día es fácil que más de una se siente identificada con Santa Mónica. Mujeres con fe, con devoción, con amor, que tienen hijos e hijas que son balas perdidas. ¿Qué hacemos? ¿Cómo gestionamos una situación tan complicada? Pues emulando a Santa Mónica, con tenacidad, con amor, con paciencia. Que San Agustín se va a Roma, la madre detrás. Que San Agustín se va a Milán, la madre detrás. Y erre que erre, rezando para que su hijo se convirtiera. Y mira si se convirtió. ¿Por qué? Porque las lágrimas, como decíamos, de una madre que ama, valen mucho. ¿Eso significa que estaba Santa Mónica todo el día comiéndole la oreja a San Agustín y machaconamente dale que te dale? Pues seguramente no, porque San Agustín para esto tenía habilidad. Lo que sí que supo hacer muy bien es amar. Estar a su lado. Y solo basta leerse las confesiones que hoy nos proponen el oficio de lectura para ver con qué amor amó San Agustín a su madre. Con qué confianza. Hablaban de todo, de esperanzas, de sueños. Si queréis convertir a vuestros hijos, no les machaquéis. Amadlos mucho. Acogedlos mucho. Rezad mucho por ellos. Y así descubriréis una nueva forma de afrontar la parábola de los talentos. Hay un talento que consiste en que los demás afloren sus talentos. Curioso, ¿verdad? Pues esa vocación es la vocación de las madres. Su talento es que sus hijos den fruto. Fijaos qué bonita forma de ser fiel a la parábola del Evangelio. Así que pidámosle al Señor, las que sois madres sobre todo, no os canséis jamás, no deis nada por perdido. Manteníos fieles y el Señor os recompensará. Así sea. Gracias. 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 Gracias.